Queremos romper moldes molestando a la prisa Derribando pretextos, construyendo sonrisas Queremos ser el viento que cambie el firmamento Yo seré tu milagro, tú serás mi santuario Vamos a hacerlo lento, que no tenemos tiempo Que tus besos me saben cuando salen de dentro Mis miedos quemaron al son de tu sonajero Que yo creo en quererte y tú no eres de carne y hueso Saluden de frente a este contingente Saluden de frente a su subconsciente Temerario por quererte chillar Temerario por chillarte queriendo Temerario por ser parte de mi Temerario que sin ti todo duele Temerario por quererte chillar Temerario por chillarte queriendo Temerario por ser parte de mi Temerario que sin ti todo duele Yo quiero darle forma sin temerle a la norma A sacarle todo el jugo al presente y al futuro Te he visto en la mirada del valiente que chillaba Que tú y yo somos alma y esa es nuestra única arma Vivimos esperando que tu fuerza suba al mando Sé que juntos no habrá noches, ni mentiras, ni reproches Con toda mi locura que siempre será tuya Da gusto ser esclavo si te tengo aquí a mi lado Saluden de frente a este contingente Saluden de frente a su subconsciente Temerario, por quererte chillar Temerario, por chillarte queriendo Temerario, por ser parte de mi Temerario, que sin ti todo duele Temerario, por quererte chillar Temerario, por chillarte queriendo Temerario, por ser parte de mi Temerario, que sin ti todo duele Temerario, por ser parte de mi 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 Que sin ti todo duele